Ya tenemos más información de los deportes, ayer yo les comentaba de las declaraciones que dio Daniel Lachita Ludueña, que crearon por supuesto pues una serie de momentos y comentarios de respuestas de compañeros, bueno pues ayer Lalo Herrera, el propio delantero de los Pumas, habló justamente de las palabras que dijo Herrera, digo de las palabras que dijo Ludueña y además Herrera lo defendió diciendo, se malinterpretó un poco de las palabras, es cierto lo que dijo Ludueña pero no hay una situación en la cual esté atacando a los mexicanos, sino es situación de todo el mundo, la realidad es que en todo el mundo los jugadores jóvenes pierden el piso inmediatamente, sigo pensando igual que lo que dijo Ludueña es correcto, aunque ahora se esté pues tratando de calmar la situación, ya sabemos sigue en boga este momento, ya en unas semanitas más no habrá tanto problema, pero bueno estas son las palabras de Lalo Herrera. No hablaba de poder mexicano en general y bueno eso es lo que te puedo decir porque él lo ha platicado entre nosotros los jugadores, como jugador joven para que puedas destacar y puedas sobresalir, en un principio tienes la vara muy alta para que puedas sobresalir. Bueno pues también ayer una gran noticia para los árbitros mexicanos que reciben el gafete FIFA, muchos obviamente lo volvieron a recibir, lo reiteraron y algunos otros nuevos, en realidad son 10 gafetes asilvantes de primera división, 10 árbitros asistentes, 4 árbitros mujeres, 4 asistentes mujeres, 2 árbitros de fútbol de playa y uno de futsal. México es solamente uno de los 7 países en el mundo que cuenta con 10 árbitros con gafete FIFA, esto es el reglamento para máximo número de árbitros que pueden tener el gafete FIFA y México pertenece a uno de estos 7 países. Gran noticia y siempre estamos criticando el nivel del arbitraje que la verdad sí es malo, es paupérrimo, pero aún así México es uno de los 7 países que sólo cuenta con 10 o que máximamente cuenta con 10 de los árbitros que se puede tener con el gafete FIFA, espectacular lo que se vive ayer en este reconocimiento a los árbitros mexicanos. Y ahora nos vamos al otro lado del charco porque vamos a platicar de la Copa del Rey, ayer en los encuentros que se vivieron, sobre todo en el clásico catalán, en el español de Barcelona, ahí en el Cornelá contra el equipo del Barça, y bueno pues Munir marca los dos goles de la victoria 2 por 0 para finalizar en un global 6 por 1, pero ayer sobre todo las pancartas de la grada que se estuvieron metiendo con Piqué y con algunos otros jugadores, con Messi queda claro, a Piqué poniéndole pancartas como Shakira es de todos, algunos otros jugadores agrediendo, apoyando sobre todo al portero de los periquitos que hace una semana había lesionado a Lionel Messi, bueno pues ahora lo estaba apoyando, así que ahí está esto que se vivió. Y en el otro encuentro, en el Villarreal, donde juega Jonathan dos Santos, que de hecho entró de cambio, no pudieron hacer nada, perdieron su partido contra el Athletic de Bilbao, en el global queda 2 por 4 y entonces están eliminados. Otros de los resultados y los partidos que se van a ver hoy, en los partidos de vuelta, bueno primero pues decir obviamente Granada contra el Valencia, a ver si el Valencia consigue avanzar a la siguiente ronda y lo mismo que el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano, ambos partidos a la 1 de la tarde, el Atlético a la 1.30. Bueno pues hace un mes más o menos veíamos a Vladimir Putin arriba del tatami porque estaba pues practicando el judo, ya sabemos que es lo que le fascina. Pues hoy en día, digo esto nomás era como que un datito curioso que se vivió en diciembre, recordarán. Bueno pues ahora en México están buscando las plazas para asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016, justamente los eventos en los cuales los mexicanos van a estar participando es el Grand Prix de La Habana que será del 23 al 24 de enero, luego estarán en Europa, en Francia, en Bulgaria, en Italia y Alemania y regresarán al Testo Olímpico que será del 8 al 9 de marzo en el Mundial Máster de la Especialidad que se estará realizando en Guadalajara, Jalisco del 27 al 29 de estos días. Ahí es donde estarán buscando las cinco plazas, por supuesto estarán por ejemplo Nabor Castillo, Isao Cárdenas y José Luis Cuevas. En la rama femenil estará Andrea Poe y la yudoka con más experiencia Vanessa Zambotti que será posiblemente su último, sus últimos Juegos Olímpicos. Esto fue lo que tuvimos de deportes. Gracias Daniel.